Bueno señores, pues se hizo oficial hace un par de horas. América va a jugar un partido amistoso contra el campeón de la Champions, contra el Real Madrid. Esto se suma a los dos partidos que ya tenía contra el Manchester City y contra el Chelsea. Así que voy a acomodar para que sepan cuándo va a jugar y en dónde. ¿Vale? 16 de julio jugando en Las Vegas contra el Chelsea. Después 20 de julio en Houston contra el Manchester City. Y 26 de julio en San Francisco contra el campeón de la Champions, contra el Real Madrid. Así las cosas. Recuerden que el torneo ya habrá iniciado. Sí, el torneo inicia aquí el 1 de julio. Así que 15 días después estará el América jugando su primer partido. Creo que vale la pena jugar contra esos grandes. Y dejar un poquito de lado el juego contra Querétaro, contra Santos, contra Juárez, contra tal, tal, tal. Aplaudo estas aventuras. Ojalá que aprovechen los jóvenes para mostrarse. Y para quizás, ¿por qué no? Dar el salto a Europa. Y nada, esa es la noticia. Tres partidos. Repito, Chelsea, Manchester City. Y el Real Madrid de Karim Benzema. Adiós.